¡TURBO FOSTON! ¡Aguante, no aguante! ¡No me necesito! ¡Pérele! ¡Tantito! ¡Apenas me di cuenta! ¡No, no, no! ¡No seas pendejo! ¡Quería! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Ponte contra la espalda! ¡Contra la espalda! ¡Contra la pared, hijo! ¡Contra la pared! ¡No más! ¡Lo único que puedo esperar es que se acaben estas madres! ¡Aaah! ¡Justa pinchesmente! ¡Necesitamos que estas madres se acabaran! ¡Aaah! ¡Qué inicio! ¡Qué inicio de capítulo, muchachos! A ver si aquí no salen 20 cosas que me rompan mi madre Porque, pues vamos desde atrás, muchachos Desde atrás Pero no, al parecer todo tranquilo Estos güeyes, mira, me los chingo aquí mismo Sin problemilla ¡Ven aquí, güey! ¡Que te quiero madrear! ¡Ey! ¡Ey! ¡So! ¡Qué obediente eres, muchacho! ¡Ven! ¡Ven, amigo! ¡Amigo! ¡Ven aquí! ¡Gusaner! ¡Orale! ¡Hijo de tu madre! ¡So! ¡Me lo agarro así! Todo con... Con este... Con estilo, muchachos ¡Demonios! A ver, muchachos No se pongan locas Que traigo un corazoncito ¡Hija de tu madre! Yo no sabía que disparabas, cabrón ¡Órale! ¡Órale! ¡Nada, nada, nada! ¡A ver! ¡Oh, madre! ¡Ahí está! ¡Se me despide! ¡Hija de su madre! A ver, mejor voy a... Voy a echarle unos pinches, este... Lechazos, a ver si así... ¡Lechazo! ¡Eso! En un corazón... A ver, o sea, aquí hay unas cositas A ver... ¡Shit! No es lo que buscaba ¡Oh, diablo! ¡No le estoy dando! ¡Tengo mucho miedo! ¡Que solo tengo... ¡One corazón zero! ¡Ahora sí, carajo! ¡Ahora sí, carajo! ¡Eso! ¡Uh! ¡Qué nervios! ¡Ah, maldita! ¿No pueden darme un corazoncito, por favor? ¡Ah, diablos, diablos, muchachos! Estoy muy tenso Porque ya vieron que nos regresan desde el inicio Que no es mucho No es mucho lo que tenemos que recorrer Pero esas... Esas fuches... A ver, a ver qué dirige aquí ¡Oh, sí! Y ya tenemos la llave La que nos faltaba la vez pasada Que teníamos ahí Guardaditos Para abrir las puertas Y un nuevo poder Supongo ¿Qué nuevo poder nos podrían dar? Yo creo que el poder Del amor, muchachos Yo creo que sí ¡Chíngale! ¡Uy! No van a volver a salir Ya me tienen bien ciscado Pero un tantito ¡Oh, sí! Es que me gusta usar el boomerang, muchachos Es como mi arma preferida ¡Ey! ¡Corre, corre, corre! Por si revive alguna Hijas de su madre Me bajaron toda la pinche vida Entré con... Creo que solo me faltaba uno ¡Crep! ¡Ah, tú más! Tú sabes algo De cómo abrir esto, muchachos ¿No? Tengo que... Tengo que entrar de nuevo Es que por salir Como pinche este... Desesperado Con miedo, de verdad De hecho ¡No! Se asmamos Se volvieron a poner Se volvieron a poner ¡Ah! La madre ¡Ah! ¿En qué nos hemos metido, muchachos? Tengo que hacerlo rápido Efectivo Y... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, no! ¡Uh! 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 ¡Uy! Por poquito sentí Sentí la muerte Como venía hacia mí Y me decía ¡Ey! ¡Ey, amigo! ¡Ey! ¿Quieres venir conmigo? Y yo le dije ¡No, señor! ¡Por favor! Pero ya está Ya estamos del otro lado Aquí ya habíamos venido antes ¡Ay, joder! Mucho más me se fue hacia atrás ¡Aguanten, aguanten! ¡Que nada más! ¡Ah! ¡Eso es todo, chingó! Ya no me siento tan presionado Es que también el sonidito Es castroso, ¿eh? El sonidito de Perip, 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 perip Es como de Te estás muriendo Te estás muriendo Así eso significa, muchachos ¡Mértebra a ti de eso! ¡Ah, caray! ¿Le pegaré esa cosita? Ahí te veremos Ahorita veremos ¡Uf! La muerte Me acecha No quiero eso Es horrible ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Se van a dar mal chingadas o qué? ¡Ah, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Pillados! ¡Ah! Pensé que se iban a caer ¡Ray! Ahora necesito regresar ¡Órale! 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 ¡Órale, tú también! Bueno, al menos me dieron algo Con eso basta Ya podemos entrar en esta, muchachos Se está acercando The End of This Thing Bueno, eso creo, ¿eh? ¿Qué tal si Siendo acá muy jocoso Este... Anticipándome a las cosas Como siempre Ya saben, es el estilo TurboFoston, muchachos Estilo TurboFoston Significa Lánzate A ver qué demonios ocurre No leas nada No sigas instrucciones Ni tutoriales Es como de Ahí está ¿No? La vida es un riesgo Homie Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Este le apretaré? Es que... ¡Eh! ¡Chíquese! ¿Qué tal si ahorita Hay un puente Una madre así Que... Que gracias a eso Se activa ¿No? O si no Pues ya tendría que regresar Hasta acá, muchachos ¿Qué se le va a hacer? ¡Órale! ¡Ah! ¡No le di! Ven, ven, ven ¡Ey! ¡Ey! ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Dame dinero! Necesito dinero ¿Me puedo matar desde aquí? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ay! Casi se me cleve Casi se me cuela Y me dan mi madre Porque tengo dos corazoncitos, muchachos Recuerden eso Dos míseros corazones Tres Bueno, ya tres Tengo tres Y más rupias Ya tengo 473, muchachos Para aventar al aire Y comprarme lo que yo quiera Lo que a mí se me pinche antoje Es lo que me voy a comprar Que no sé, la verdad Pues las únicas cosas Que he visto que venden Es unas botellas bien carotas Como en pinches 100 pesotes Que díganme ¿Qué pinche botella cuesta 100 pes? ¿De qué? ¿Un pomo o algo así? ¡Esto es una brújula! Encontraste la brújula Ahora puedes ver Dónde chingasta el mal En el calabozo ¿Cómo chingadona? ¿Qué es eso? A ver Aquí me hablaba el Sarito, ¿no? ¡Chaf! ¡Hola! Soy Sarito ¿Ya ven? El viejo Por si te confundías Entonces hay una especie de esfera Un orbe Que es la perla de la luna En esta torre Ah, la que me decía El chingado La bolita y el monstruito Del capítulo pasado Pero me decían Que es la perla de la luna Quien tenga la perla de la luna Es protegido Para mantener su forma Bueno, que su forma no cambie En el mundo de la oscuridad En el tracuolto Debes encontrarla Y escapar de la torre No te olvides De la perla de la luna Es como que Güey Estoy Ah, caray Ah, caray A ver ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué puercos! No pensé que fuera tan Pensé más bien Pensé que era más fácil Pero ¡Dámelo! ¡Dámelo! Bueno Y ánimo Vamos a ver Vamos a ver Seguramente Podré llegar por otro lado ¿No? A ver Eso a lo mejor Es una puerta Esa cosita Ahí también nos quedamos El chiste Es seguir avanzando Porque ya Mero Se viene El malísimo Final Que nos dé El tercer El tercer pendiente Que tenemos Muchachos Tercer Ah, chica ¡Órale! ¡Órale! ¡Aléjense de mí, puercos! ¡Aléjense de mí, changos mugrosos! Quítense Eso ¡Uf! Que pez Por aquí había otro Ahí está El carnalito ¿Por qué no te caes? ¿Por qué no te caes? ¡Oye, chica! ¡Vas a caer, perro! ¡Rayos! ¡Rayos! Necesito Poner el switch Maldita sea Muchachos Disculpará Pero voy a tener que regresar Oye, ¿me puedo tirar por aquí? A ver ¡Woohoo! ¡Sí, mira! Es que hay unos que tienen el fondo negro Y ese sí Como que no No se puede ¡Chíngale! ¡No, pretín! ¡Déjalo, sí! Bueno A ver ¿Qué chingas? Aquí Tengo que regresar Les dije Les dije Tengo que regresar Hasta allá Para mover Ese pinche switch Que parecía importante Ahora sé que lo es ¡Muévete, switch! Eso Maldita sea Es que ya esto, muchachos Es inédito Ya no sé qué tranza No sé qué está pasando Pero algo importante Ya me di cuenta Que me puedo caer En esas cosas Siempre y cuando tenga Este Como que un fondito De circulitos ¿Ya vieron? Porque si es fondo negro ¡Adiós, Nicanor! Ahí te quedas, muchachos Ahí te quedas ¡You die! ¡You die, my friend! ¡You die! A ver ¿Esto no es una puerta? Debe ser la puerta ¡Ah! Mira Espérame tantito Aguántame Que yo traigo con queso Tirar eso También aquí A ver ¡Dale, dale! ¡No! O sea que ¿Por qué no se puede? ¡Oh! Yo quería ¡Rayos, güey! Yo quería destruir eso Pensé que se podía Mira que hay otra Pero ya no voy a quedar En esa trampa Bueno, está bien Otra vez Una vez más Una vez más Solamente para quitarme La chingada duda ¡Dale! ¡Ay, cabrón! Todos son corazones Oh, sí No, no, no Ya no los desperdicio Porque Puedo regresar por ellos Tal vez Vamos a ver Qué demonios Que pa' luego es tarde La vida es un riesgo ¡Ah, caray! ¿Ya es el malo? ¿Puedo disparar desde aquí? ¡Qué chingada! ¡Muere! ¡Muere! No, no le estoy dando Muchachos Eso significa Que tengo ¡Ah! Es que está abajo ¡Ay, hijo de esa madre! Tengo mucho miedo ¡Pero venga! La vida es un riesgo No te me acerques, perro No te... ¡Ay, cabrón! ¡Uy! Me empujó Como siete metros Es el cabrón Espérame tantita Aguántame Aguántame Las cabrón ¡No! Se los dije ¡No, no, ma! Pero ¡Ah! Su madre ¡Ah! Su madre Entonces Esta es la pinche Este... Característica De este jefe Que como no es tanto Que Que te ponga Este... De nervios No es tanto Que te madre No es tanto eso Sino que te tira Y otra vez de regreso Ah, bueno Pues me regresan los corazones Ah, no No es güey Tampoco, muchachos No es güey ¡Uh! En la que nos metimos, muchachos Pero vamos a ver Vamos a sacarlo Avante Vamos a ver ¿Qué onda? Pinche gusanote Ya maté como a 15 De los... De tu especie, perros ¡Ay! No sé si fue buena idea ¡Órale! O sea, voy a la colita En la colita Es donde le duele, muchachos In the tail Venga Venga ¡Otra vez! Maldita sea Voy a cerrar esa madre ¿Cómo lo cierro? Así, ¿no? Así Creo que también se cerraba Hijo de tu pinche Oye, oye Espérame tantito Tengo que ir por esa cosa Imagínate Imagínate Que le hubiera matado a ese güey No me hubiera quedado Me hubiera tenido que regresar Por la perla esa A ver Ya vi que me puedo caer Entonces necesito Vértebra ¡Ah, madre! A ver A ver, a ver ¡Ah, sí, mira! A ver ¡Ay, no me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡No! ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está, muchachos! ¡Sí! ¡Ahí estaba la maldita perla! ¡Encontraste la perla de la luna! Esta te protege O protege el héroe De los efectos cambiantes Del poder dorado ¡Ah, caray! Pues ya estamos Ya tenemos la perla Of the moon Pero todavía nos falta Pues darle en su madre Al jefecillo Porque si ese güey Sale con la suya Me basta Tire y tire Y tire Y tire Todo el pinche tiempo Como que este es el palacio rebotín ¿No? Mira, todo rebota Bien, point ¿Ya ven? Podrán ¿De su madre? Eche palacio rebotín Pero bueno Tenemos vida y salud Muchachos Poder también Oye, pero ¿Se dan cuenta que Uy? Si llegamos O sea, si Si obtenemos este Bueno, primero hay que ganarle a este cabrón Pero ya Ya podremos ir por la Por la ¡Ey! ¡Aléjate! Por la Master Sword, muchachos ¡Uy! ¡Alla voy! ¡Al hijo de su madre! El primer golpe En la collation En the ass ¡Ay! Pensé que le había dado ¡Guantanlo! ¡Guantanlo! ¡Hijo de tu millón! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Dos! Dos golpesillos Ya vimos que aquí No es tanto de poder, muchachos Es más como paciencia ¡Ay! ¡Me faltó poquito! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Tres! Es más de paciencia, muchachos Como decía Mohamed Ali Muévete como mariposa ¿Y qué, chingos? Y pica como abeja ¿Eh? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pera! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¿Adiós me pegó? No nada más me rebotó Me dio un animal ¡Al hijo! Tenemos tres golpes, muchachos ¡Eh! ¡Eh! ¡Muévete como mariposa! ¡Como mariposa, mijo! Ya es el celero ese cabrón ¡Pica como abeja! ¡Sí! ¡Como no! ¡Venga! ¡Otro! ¡Otro papi! ¡Otro! ¡Como no! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo leímos bien y rápidamente, muchachos ¡Como chingados! ¡Nómeros! ¡Mohamed Ali! Golpes por todos lados, muchachos ¡Sí! ¡Otro corazoncillo! Oye, llénamelo No seas gandalla, güey ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Ya podemos ir por la Espadirri del destino Bueno, no se llama así Pero me gustaría llamarle así Porque pues me... Es mi destino Tenerla Ganaste el pendiente De la sabiduría Con esto Has coleccionado O has recolectado Los tres pendientes Ve ahora A los... A los... Los woods Al bosque perdido O algo así Y obtén la Master Sword ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, muchachos! De una vez ¿Cómo chingados? No, hay que ir Hay que ir de una vez Ya que estamos aquí ¡Quítense todos! Tengo el poder Tengo tres pendientes Chingoncísimos Creo que era... A ver ¡Tatatón! Sí, sí, era para acá ¡Vamos! ¿Cómo chingados? No ¡Vamos! Que tenemos una cita Con... ¡Ah! Mira A chingadas No me... ¡Oh! A ver Me tiro Me tiro, muchachos En esta ya me metí, ¿no? Sí, fue la que... Sí, ya me metí en esta A ver En esta de acá abajito A ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ándale! A ver Ahí también hubiera ido Por la otra ¿Qué, güey? Verte, habrá, muchachos No sé dónde Chingados me metí Pero, pues, bueno A ver Ojalá que no me asalte Por aquí, muchachos Porque se ve que está feo Mi lugar ¡Vientos! Mira, hay una cosita de esas Yo quiero un pedacito De corazoncito Llevamos tres ¿Quién eres? ¿Eres Sarita, acaso? Sí, Sarito, digo Hola, soy Sarito Debes de... Debes de salir de la montaña A ver Ajá ¡Ah, no! Esto está... Apenas me está dando instrucción ¿Me tiró? Sí, chingados Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, bueno, bueno Llegamos ¡Oh, mira qué bonito! No me van a pegar, ¿verdad? ¡Yay! Me las llevé Estas, estas creo Que se metían en un frasco ¿No? Pero necesitaba otra cosa No sé, la verdad Ahí sí, ahí sí Te lo... Te lo debo Pero vámonos Vámonos A por la espada Mágica de... De los biches bosques perdidos ¡Órale, cabrón! No me toques ¿Eh? Acabo de vencer A una madresota más grande que tú Por si a ver... ¡Ah, no, ma! Son sus hijos ¡Quítense, quítense! ¡Órale, aléjense de mí, chinga! ¡Oh, triambarito! Bueno, bueno, a ver Acabo de vencer a su reina Y no fue tan difícil ¡Ja, ja! Si eso les arde, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ah, salí por la otra! ¡Qué chido! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡No, no me maten! Esta segunda era para regresar, ¿no? Esta cueva... ¡Ah, sí, sí, sí! Nos lleva a Kakariko Village ¡Eso es todo, chingado! ¡Ay, güey! Aguado, aguado con los Zubats ¡Espérense tantito! ¡Espérense tantito! ¡Señor Zubat! ¡Aléjese de mí! ¡No me toco! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Metimos un megachingadazo al buen Zubat! ¡Uf! ¡Qué bonito juego, muchachos! Me estoy divirtiendo bastante Tiene de todo Tiene misterio Tiene acción Tiene oscuridad ¡Tiene Zubats! ¿Qué más quieres? Tiene All of It Y yo creo que O sea Es como siempre digo Casi en todos los juegos Que ahora En este momento Estoy grabando Para el canal Siento que En mi etapa Este... Infantil No los hubiera pasado, muchachos Era muy... Si ahora Soy muy desesperado Soy una persona Que es como ¡Ya, chingadame Las pinches cosas! ¡Carajo, no! Pero Antes Yo creo que era más, muchachos ¡Ay, hace rato No fui acá arriba! Vamos a ver ¿Qué hay? Pero si antes era más desesperado Y dudo que si... ¡Órale! ¿Quiénes son ustedes? ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola, chat! Una misteriosa neblina Recientemente ha caído Sobre el bosque Tienes que irte con cuidado ¡Ah, caray! ¿Neblina? Bueno Tal vez es nada Pero este árbol Se siente extraño Mientras lo cortamos ¡No lo cortes, mijo! No seas grosero Con la naturaleza ¿Esta es casa, muchachos? Casa de los... De los leñadores A, Bumpkin Y Bumpkin Pues vamos a robar Digo, a ver ¿Qué trae? ¿Qué trae, no? Mira qué bonito Y tenía sus ollitas Con dos corazoncitos Que no necesitaba Pero bueno Lo llevamos, ¿no? Nunca le tienes que hacer El feo a las cosas Pero bueno Vamos A lo que nos truje Echencha Vamos a regresar Oh, una cueva Soy muy curioso, muchachos Tengan que saber eso Así como soy desesperado Soy de curioso ¡Ah, rayos! Tenía que caer De algún pinche lado Bueno, ya será Para la próxima, ¿no? Bueno, eso creo, ¿no? Pero sí Así como soy de... De impaciente También ¡Ah, hijo de tu! ¿Por qué ponen granadas En su... En su jardín, cabrón Como decía Si soy de impaciente También soy de dedicado Cuando me rifo en un juego Me supongo a ver Cada pinche centímetro Me tardo un chingo Jugando en mis cosas Lo que grabo es mínimo A lo que normalmente Me rifo en un videojuego Ojo Un videojuego que me interese ¿No? Porque hay juegos que dices No, vámonos Ah, chinga ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar por aquí Al bosque? ¡Ay! Me ahorraron un pinche Caminote ¡Qué buena onda! Vámonos de una vez ¡Qué chido! ¡Qué chido! Unos Este... Sí, los juegos Que normalmente no grabo O sea que Los tengo así ¡Ay, pendejo! Que los tengo así Nada más Por... Por... Jugarlos Eso no... Me dedico un chingo A... Ay, cabrón ¿Pasó? ¡Ah! Es que no le puedo dar Los dos a la vez Bueno, ya está Ya está Así de fácil Les digo Me dedico mucho A hacer... A averiguar todo Lo que veo Lo que encuentro A ver si hay secret... Mira, ahí está Fácil Ahí está la Master Sword Vámonos, tendos Demela, señor ¡Yay! Ahí está La Master Sword Ya la tenemos Muchachos Ya nos podemos largar Ah, no No puede ser No, esta no es Ni modo Pues ya me la llevo Por si A ver, toma ¿Quieres una Master Sword Muchachito? Tome ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo, qué feo! ¡Ay, cabrón! Ese pinche arbusto Estaba vivo ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! Las abejas no pueden ser buenas En este juego ¡Ah, que sí! En la vida real son... Ah, mira Mira nada más Lo que se encuentra uno Dando la pinche vuelta por aquí ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hey, niño! Esta es una guarida secreta De una banda de ladrones ¿Cómo te atreves a entrar Sin tu... Sin su permiso? Por cierto He escuchado que Algunos de los ex-miembros Están en una entrada En el desierto ¡Ah, caray! Pues voy a entrar, ¿no? Si me preguntan Les voy a decir que tú Me diste permiso Así es que ahí voy Ahí voy ¡Ah, tanto para nada Viejo bobo! ¿Por qué chingados No me adviertes, eh? Menudo ladrón Que eres tú, mi amigo Valiente me saliste Chafa, 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 chafa Ahora, ¿para dónde chingados Está la... La... ¡Espadirri! ¡Ah, caray! Ahí está la espadirri Sí, yo lo sé Yo lo sé, muchachos ¡Ah, mira! Casualmente ¡Sí! Tenemos otro corazoncito Eso es todo ¡Chingada madre! A ver, ¿qué chingados? ¿Otra vez tú? Te dije, te dije Te dije Si hay pedos Es tuyo Tú me diste permiso A ver, vamos a ver el mapa Ah, está para arriba Maldita sea Ya me iba a ir para allá Por aquí llegué No lo recuerdo, muchachos No recuerdo No, por aquí no había Estaba No estaba Es eso ¡Muere! Ah, me lo llevo Este Honguito Huele muy Muy dulce A pesar de estar Podridote Puedes dárselo A quien quieras A quien quiera Que lo quiera Seleccionalo Con el botón De start Y select Algo así Vale, qué loco Qué loco, muchachos ¡Ay! Aguas, aguas, aguas Que yo pego, ¿eh? Si me provocan Yo pego Y muerdo también ¿Ya estamos cerca? ¡Uuuh! ¡Ya estamos cerca, muchachos! Es para acá Es para acá Es para acá Vamos por la master Reléjense de mí Ah, no, no Perdón Son Son, este Criaturas del señor Muchachos Vamos a ver Aquí era Era con el librito Supongo Sí Como yo Como yo Como yo Vámonos Púchale El triunfo del héroe En el cataclismo ¿Qué? Y que gane los tres símbolos De la virtud O algo así Entonces Merecerá La master sword Wow Wow Pues qué chido, ¿no? A ver Vamos a ver ¡Dámela! ¡Oh! Y ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Mira nada más Muchachos Mira nada más Todo nuestro esfuerzo Todas nuestras caídas Y nuestros golpes Ahí está, muchachos Ahí está ¡Fum! ¡Ah! Y los pinches pendientes Se fueron al demonio Yo pensé que los tenías que colocar En algún pinche helado De pronto Sarito Te contacta telepáticamente ¡Chad! Es extraordinario Que hayas ganado La master sword Entonces Vas a hacer retroceder al mal Con esta espada brillante Con esto creo Dice creo Que puedes Reflejar Así como Los poderes Del Del malo Del mago malo El destino de esta tierra Está en tus manos Por favor Chad No la cagues Si se escuchó así hasta el final Pues hasta aquí vamos a dejar este capítulo Muy importante Porque Aventamos ya hasta podercitos Y toda la onda Y vamos a continuar En el siguiente capítulo De The Legend of Zelda A Link to the Past Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like A este video Nos veremos En una siguiente En una siguiente emisión De esta serie Muchachos Yo soy Chad ¡Nos vemos! ¡Bye!